Chorres en la... Ah, de momento. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. 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 ¿Habla de la tierra? ¿Habla de la tierra? Sí, están los mojitos. ¿Hapit intercambio? ah gane oh oh Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. no 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 yeah no 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 Aara ya. Na. Tento ga. Ana, ano lang gawin? Tento nga. Aro, ano, eh. Donde naman ito, bakit ang gano? Lawas, eh, nego. Lawas, ara, en la agua. Aro, katero? Aro, aya, katero. Katero? ¿Qué? ¿Han? Sama, no. Paso ni lo. Uli, te mira. ¿se inventó el pelo? de nuevo ¿Cómo se busta un hondul? ¿Esta? ¿Tú? ¿Ahora? ¿Le buscálas? ¿No? ¿Se te dando la idea? ¿Le buscálas si estáis en la cara? Y la una una fibra. Es un poco. Ya. Es un poco. Es un poco de cesarse. Te la agarré, ¿a dónde intentaron esto? No te puedes decir. Por favor. Por favor. Por favor. Si lo haces, huele. Me heces en un poco. Por favor, ¿sabes? Es un poco. Lo heces. y 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